¿Se traslada el tribunal? Primero queremos notificar a los partidos políticos de esta cuestión, por favor. ¿Se va a trasladar? Por favor, queremos primero notificar a los partidos políticos de esta importante cuestión, por favor. ¿Hay peligro de la elección? No, por supuesto que no. Por supuesto que hay peligro electoral en ninguno. Y en resguardo de esa cuestión electoral tan importante, es que hemos decidido una cuestión interna. ¿Hay reunión esta tarde con los partidos? Sí, 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 se confirma la reunión de la tarde. Vamos a relocalizar la reunión, pero se confirma porque no vamos a dejar, por supuesto, ningún plazo electoral que son perentorios, que se vencen. ¿Ustedes piden la renuncia de Cabrera como miembro? No, no voy a expresar esa cuestión. El tribunal sigue teniendo sus tres miembros a este momento. Ténganos paciencia que primero notifiquemos a los partidos políticos para después dar unas comunicaciones formales a la prensa. ¿A dónde van a tener que dirigirse los partidos? Mire, estamos trabajando, se nos van a chocar las personas. Sí, sí, sí. ¿Nos dice dónde va a funcionar? En el Poder Judicial, sí, sí, sí. En el Poder Judicial, sí.